Queremos estar de mí, he buscado donde quiera que hay hoy y no te puedo echar Para que quiero estar de mí, si tus labios no me cuiden ya que está El mar es siempre mi soledad, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor El mar es siempre mi soledad, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe que de flores tengas? ¿Qué lejos estás de mí? Los que no me quieren que yo leo y no te puedo echar Para que quiero tus besos, si tus labios no me cuiden ya que está El mar es siempre mi soledad, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor Para que quiero tus labios no me cuiden ya que está Barrios no me cuiden ya que sucedió En sufrío, de sufrío, de sufrío ¿ incombilden con quién eres portados, no me cuiden ya que está Con el rastre, el mandato no me cuiden ya que tú Me cuidos, no me cuiden ya que está No, ya no, ya no